Un saludo a todos los seguidores de Censico Informa. Hoy les informamos sobre la participación del Censico en un foro internacional del CISMIT. También sobre la feria del Ministerio de Vivienda Construyo Mi Casa en Zona Segura. Y además de la participación del Censico en la Semana del Empleo en San Juan del Urigancho. Y sobre los cursos de Guacabelica. Así que iniciamos el programa. El Censico fue invitado al foro internacional denominado Reduciendo el Riesgo de Desastres en Ciudades Vulnerables. Donde participó el director del CISMIT, el ingeniero Miguel Estrada, entre otras autoridades ediles. El pasado miércoles 6 de septiembre se realizó el foro internacional Reduciendo el Riesgo de Desastres en Ciudades Vulnerables. Hablemos de lo que no se habla. Donde el director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, CISMIT, Miguel Estrada, nos explicó cuál es el objetivo de este foro realizado en nuestro país. La importancia es presentar los trabajos que se han estado realizando en relación a la evaluación del riesgo de desastres en los distritos del RIMAC, Independencia y Carabahío. Donde sobre todo se van a presentar, se van a discutir acerca de aspectos políticos, técnicos, sociales, los cuales van a permitir llevar en ejecución los proyectos de reducción de la vulnerabilidad. Los tres proyectos, Carabahío reduciendo riesgos, reducción del riesgo en áreas vulnerables del Distrito de Independencia y DRR reforzando la innovación con mecanismos participativos para aumentar las capacidades de desarrollo en el RIMAC. Estos están destinados a mejorar la identificación de los riesgos en contextos urbanos y la realización de acciones de reducción de la vulnerabilidad del territorio en casos de sismos. Cabe resaltar que en el Foro Internacional participó Rafael Álvarez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Carabahío, Evan Cifuentes, alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia y Enrique Peramás, alcalde de la Municipalidad Distrital del RIMAC. El CENCICO participó en la Semana del Empleo en San Juan del Urigancho, inaugurada por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados. Con la presencia del Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, se inicia la Semana del Empleo aquí en San Juan del Urigancho. Además, CENCICO estuvo presente ofertando sus seis carreras profesionales técnicas y el examen de emisión 2018-1. Esta feria realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en San Juan del Urigancho ofrecerá más de 10.000 empleos en diferentes empresas de Lima, además de brindar orientación vocacional a escolares de los últimos años de estudio. La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, y el Gerente Municipal de San Juan del Urigancho, Edilberto Sánchez. Además, CENCICO estuvo presente en el STAC 96, brindando orientación sobre las seis carreras técnicas en construcción y el proceso de admisión 2018-1, que se realizará en febrero a nivel nacional. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó la feria denominada Construyo Mi Casa en Zona Segura, esta vez en la ciudad de Chiclayo, y el CENCICO estuvo presente. Veamos la nota. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento organizó la feria denominada Construyo Mi Casa en Zona Segura, en la Plaza Cívica de José Leonardo Ortiz, en la región de La Mayeque. Esta feria tuvo como finalidad de difundir la oferta educativa, como los cursos y certificaciones ocupacionales que ofrece el CENCICO. Además de brindar información oportuna de las acciones que se viene impulsando en el proceso de la reconstrucción para atender a los damnificados por el fenómeno del Niño Costero. Por su parte, la viceministra Cecilia Lecaros informó que el gobierno invertirá 50.302.000 soles en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el fenómeno del Niño Costero en La Mayeque. Esta feria contó con la participación de la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Cecilia Lecaros, y el alcalde de Municipalidad, David Cornejo. Los cursos del CENCICO son muy solicitados y si eres de Huancabelica, no te pierdas esta nota. CENCICO Huancabelica ofrece una serie de cursos que pueden interesarte en el rubro de la construcción este mes de septiembre. Si estás interesado en lo que es programación, tenemos el curso de Civil 3D que iniciará el 11 de septiembre. Además, AutoCAD inicial el 13 de septiembre, AutoCAD intermedio el 16 de septiembre, y Valorización y Liquidación de Obra por Computadora el 18 de septiembre. Si estás interesado en lectura de planos, tenemos los cursos de lectura de planos de instalación sanitaria el 25 de septiembre y lectura de planos de estructuras el 18 de septiembre. Si estás interesado en uno de estos cursos, acércate a nuestra sede en Quirón, grado número 320, Huancabelica, o comunícate al teléfono 067-451-94 o al 945-063-448. Esto fue todo en esta edición. Los seguimos invitando a visitarnos en www.cencico.tv y en el Facebook como CENCICO Oficial. Nos vemos la siguiente semana. CC por Antarctica Films Argentina